Hola amigos, como cada semana nos encontramos informándoles acerca de lo que ocurre en nuestra comuna. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales y a continuación, acompáñenos. Nos encontramos en el sector Bernardo Gómez, donde hemos concretado un nuevo proyecto, esta vez para beneficiar a nuestros niños. Esta es una iniciativa que nace desde el municipio y es una inversión de 10 millones de pesos desde fondos municipales. Pamela, este no es el único proyecto que se está desarrollando en este sector, porque prontamente vamos a comenzar con la construcción de un nuevo espacio público para los vecinos del sector de O'Higgins. Este proyecto del que nos habla Mauricio fue postulado y adjudicado por nuestra municipalidad al gobierno regional y es una inversión de 60 millones de pesos. Así es y consta de la construcción de senderos, un espacio público que va a tener además áreas verdes, mobiliario urbano, máquinas de ejercicios, juegos infantiles, entre otras mejoras. La construcción, su dimensión será de 1140 metros cuadrados y su objetivo principal es contribuir a la calidad de vida de cada uno de los vecinos y vecinas del sector. No solamente estamos construyendo cosas acá en el interior de Mulchén Urbano, también estamos llevando a cabo proyectos en el área rural y para allá nos vamos a trasladar para seguir mostrándole mejoras que tenemos en nuestro Mulchén. Nos encontramos en el sector de Santa Emilia, a 20 minutos de nuestra zona urbana de Mulchén, para mostrarles lo que es el adelanto del centro social comunitario para nuestra comuna. Así es Pamela, porque la municipalidad de Mulchén está administrando 4 hectáreas aquí en este sector, como tú bien lo decías, de Santa Emilia y aquí se está llevando a cabo una reparación de esta zona donde tenemos un proyecto que se va a comenzar a ejecutar dentro de los próximos días. Este proyecto que tú nos cuentas de reparación fue postulado y adjudicado por nuestra municipalidad al gobierno regional y es una inversión de 60 millones de pesos, sin embargo esto también se suma a los trabajos anteriormente realizados durante este año. Así es, porque la municipalidad ya estuvo trabajando en este lugar, pero este proyecto del cual les hablamos consta de la reparación de esa zona que podemos ver a nuestras espaldas, sistema eléctrico, alcantarillado, sistema sanitario. Además, este lugar cuenta con canchas de fútbol, áreas verdes al por mayor y también un quincho para que pueda compartir la gente de nuestra comuna. Estamos felices, Mauricio, porque pronto ya en la nueva época de verano la gente pueda llegar acá a conocer este magnífico lugar y disfrutar del mismo. Esta es solamente una de tantas otras obras que se está construyendo para construir un Mulchén mejor para todos.